Cerca a un puesto de pollos asados, un joven fue asesinado. La víctima estaba en dicho puesto y acabó acribillado por civiles armados. El ataque ocurrió este jueves pasado a las seis de la tarde en la calle González Echeverría de la colonia Manuel M. Ponce. Paramédicos y policías llegaron al lugar y confirmaron el hecho. La zona fue acordonada mientras que el personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia en el Estado realizaba el levantamiento del cadáver. En el municipio de Fresnillo, Ángel Martínez, Info Nueve Zacatecas.